No solo pedimos que se abra una comisión de investigación para que aclare lo sucedido, sino que le pedimos al Gobierno central el cese inmediato del delegado del Gobierno por su negligente actuación en torno a este triple crimen. Por lo tanto, en Aragón será esta proposición no de ley a pleno, pidiendo al resto de grupos si se suman a la apertura de la investigación y a la petición al Gobierno central del cese inmediato del delegado de Gobierno en Aragón.